Cuando yo saqué mi cuenta bancaria para recibir mis pagos de YouTube, elegí el banco equivocado. El dinero me lo retuvieron en moneda extranjera. En mi caso, el dinero nunca me llegó a ese banco. A mí me llegaron dos, que fue este y este. El canal no debe tener derechos de autor, no debe tener infracciones, no debe tener contenido violento. Cuando el video está desmonetizado, ese signo de pesos aparece en rojo por alguna infracción mayormente hay que colocar tus nombres exactos, tal y cual, como están en tu documento de identidad nacional. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como lo dice la miniatura, vamos a hablar de mi primer pago de YouTube. Voy a comentarles un poco de cómo fue mi experiencia acerca de la monetización de mi canal. Y pues bueno, como ya muchas personas saben, algunas no lo saben, YouTube nos pide mil suscriptores para monetizar el canal, cuatro mil horas de reproducción, son horas de reproducción, no son visualizaciones, y diez millones de vistas en los shorts. Antes no había la opción de monetizar los shorts, pero ya pues eso ya lo actualizaron y pues está la opción, siempre y cuando se cumplan con esos requisitos de las diez millones de vistas para monetizar los shorts. Más sin embargo, pues se pueden monetizar de igual manera con los mil suscriptores y las cuatro mil horas de visualización. Y pues sí, mi primer video yo lo subí el 29 de enero del 2022 y fue un short. Ese short pues tuvo como dos mil vistas en 24 horas y pues me animé. Yo nunca había hecho videos en YouTube y pues me daba mucha ilusión hacerlo, además que veía que otras chicas también lo hacían y por qué no, yo pues experimentar no cuesta nada. Y pues me gusta todo esto de grabar, de editar y pues me lancé. Como ya muchos saben acá en el canal, los que me están acompañando hace un ratito, pues saben que mi canal es dedicado a las amas de casa, motivación para limpiar, rutinas del hogar, la vida cotidiana de una ama de casa y algunos vlogs. Entonces pues yo decidí empezar a hacer videos. El segundo fue de unos seis minutos y bueno, desde ahí para acá empecé a grabar, a subir videos cada tres, cuatro, cinco días, alrededor de ese tiempo y a los ocho meses, moneticé mi canal con, por acá les voy a dejar una pantallita, mil doscientos y algo de suscriptores y cuatro mil, cuatro mil veinticuatro, cuatro mil veintiocho horas de visualización. En sí, YouTube te pide cuatro pasos. El primero que es los mil suscriptores, el segundo que son las cuatro mil horas de reproducción, el tercero que es la verificación en dos pasos, que eso se hace mediante tu número de celular como para verificar la cuenta y el tercero, cero faltas por incumplimientos de los lineamientos de YouTube, es decir, faltas, digamos, por derechos de autor, que son incumplimientos como tal y que no dejan monetizar el canal. Entonces esos cuatro pasos deben de estar así como va a aparecer aquí. Deben de haber cuatro chulitos o en el caso de las barras, que es este, pues no deben de tener ninguna infracción. De lo contrario, pues el canal no puede ser monetizado. Cuando ya se cumplen con esos requisitos, automáticamente, pues, te va a aparecer como para postularte para que puedas acceder a la monetización del canal. Pero, pues, son pasos poco a poco. Uno de los tres pasos, porque son tres pasos, son estos, que les voy a dejar por acá en pantalla, es aceptar los términos y condiciones para pertenecer a ser socios de YouTube, que es, pues, para los lineamientos de la comunidad, los, como los requisitos, de cuánto te van a pagar, cómo te van a pagar, todo eso. Esos son varias páginas. Se deben de leer y, pues, entender la información que YouTube nos brinda, pues, para pertenecer a ser socios de YouTube. Ese paso se hace rápidamente, se baja, se chulea el cuadrito al final y listo. Ya ahí te manda al segundo paso, que es este. Acá se debe de crear una cuenta con Google Absence. Si no tienes una cuenta creada, puedes crear una. Hay muchos videos relacionados con ese tema, sobre cómo crear una cuenta de Google Absence. No es muy difícil, relativamente es fácil. A mí me pareció fácil, yo lo hice sola. No tuve ayuda de más nadie, pues, viendo videos. Y, pues, así fue que yo me desenvolví. Así fue que hice los pasos, viendo videos, tutoriales y cosas y cosas que fueran de acá, de Colombia. Bueno, ya cuando creas una cuenta de Google Absence, pues, hay que esperar como dos días. Sí, más o menos como dos días me demoró a mí para que me aceptaran la cuenta. Todo se lo envían a uno al correo electrónico. Entonces, hay que estar como que muy pendientes con el correo para ver qué información llega por allá. Y, pues, seguir los pasos porque YouTube de alguna u otra manera como que lo orienta a uno en el camino para no hacerle las cosas, pues, como tan complicadas. Siempre hay como orientación y, pues, yo lo viví de esa manera. Pues, siempre encontraba correos, cosas que estaban pendientes por hacer. Y YouTube poco a poco como que le va dando los pasos a uno para uno avanzar. Después de esto, de que te afecten tu cuenta de Google Absence, porque Google Absence es el que te paga. No es como tal YouTube. Es como... YouTube es como un intermediario, por así decirlo. Pero quien realmente te paga es Google Absence porque te pagan por los anuncios que Google Absence pone en tus videos. Entonces, bueno, ese es un punto a ver de, pues, que no es YouTube como tal. YouTube es la plataforma que se encarga para que uno, pues, pueda subir sus videos. Y, claro, está de que ellos también, pues, me imagino que ganan algún presupuesto por eso. Bueno, el tercer paso, pues, ya se pone en marcha. Automáticamente, cuando el segundo paso está listo, que es de la cuenta de Google Absence, pues, el tercer paso ya YouTube lo agarra como tal y dice, vamos a verificar el canal. La verificación del canal tarda unos días. A mí me tardó, creo que seis días para, pues, que me verificaran el canal. El canal no debe tener derechos de autor, no debe tener infracciones, no debe tener contenido violento, pornográfico o VX que dañen, que rompa las normas de YouTube. Debe ser un contenido original, debe ser un contenido limpio, no debe tener nada, contenido para adultos, ni nada parecido, ni palabras obscenas, ni nada de eso, preferible de que no, porque, pues, YouTube no va a tomar ese canal en cuenta y no se va a monetizar el canal. Así funciona. A mí me demoró alrededor de seis días, más o menos, y, pues, ya cuando lo aceptan aparece una pantalla así, de que felicidades, pues, ya eres socio de YouTube. Y, bueno, ahí empiezas a monetizar como tal el canal, pero, pues, tienes que ir poco a poco, ir video por video y activar la monetización en cada video. También se puede hacer automáticamente, pero algunas personas dicen que no es bueno automático porque como que YouTube se tarda mucho en colocar los anuncios en los videos. Yo lo hice manual y, pues, me funcionó bien. Manual se tarda un poquito, pero uno se toma la tardecita, poquito a poco, y empieza a monetizar video por video. Aparece siempre un signo verde de pesos. Cuando el video está monetizado como tal, cuando el video está desmonetizado, ese signo de pesos aparece en rojo por alguna infracción, mayormente por la música y que tiene derechos de autor. Entonces, sí es importante también usar música sin derechos de autor. Así sea el comienzo de tu video o cuando ya vayas a monetizar, siempre buscar la opción de usar música sin derechos de autor. YouTube tiene una gran variedad, una biblioteca donde se pueden descargar cantidades de canciones de todos los ritmos para todos los gustos. Entonces, es una buena opción como para tomar canciones de ahí, que son canciones libres de derechos de autor. No te van a colocar ningún problema por eso. Entonces, me parece una gran opción usar esa música y, de pronto, no arriesgarnos con música, de pronto, que no es pagada por nosotros o, pues, que ya tiene dueño esa música y, a la larga, pues, cuando tú monetizas el canal, esa música se va a reclamar y lo que tú hagas de ese video se va a ir directamente para el dueño de esa canción. Entonces, no es una buena opción usar música con derechos de autor. Referente a la cuenta de Google Adsense, hay que llenar un formulario. Hay que asegurarse de que el formulario sea del país en donde vives porque, ejemplo, Colombia no tiene tratado fiscal con los Estados Unidos. Entonces, pues, el formulario es un poco diferente al de México, al de Venezuela, al de los Estados Unidos y otros países que sí tienen tratado fiscal. Entonces, pues, sí, asegurarse de llenar el formato o formulario. Se llama W-V-N-8, algo así. Por acá se los voy a colocar o por acá abajito porque no recuerdo exactamente el nombre, pero sí, hay que llenarlo. Hay que colocar tus nombres exactos, tal y cual, como están en tu documento de identidad nacional. Y, pues, hay videos también que nos enseñan acerca de eso. Yo lo llené de esa forma, viendo un video paso a paso y así lo iba llenando y, pues, me funcionó bastante bien. De todas maneras, al ya tú estar metido en la cuenta de Google Adsense, siempre van a aparecer loguitos en rojo, cositas por acá, cositas por acá, pasos para hacer y todo eso. Bueno, ya el último paso que te pide Google Adsense para verificar la cuenta como tal de que sí sea tuya es el PIN. El PIN es un código de seis dígitos que se envía a tu dirección postal, a tu dirección, a tu casa, como tal. A mí me llegaron dos. Me fui a traerlos. Acá a mí me llegaron dos, que fue este y este. Este ya lo destapé. Bien, yo pedí mi primer PIN. Eso se pide en cada 21 días. No son cada mes. Cada mes sería mucho tiempo. Cada 21 días, cada tres semanas, se puede pedir un nuevo PIN. De igual manera, si lo pides antes de las tres semanas, la plataforma o Google Adsense no te va a dejar pedirlo porque todavía no está a tiempo para pedir un nuevo PIN. Entonces, se pide una vez cada 21 días por tres ocasiones, cuatro ocasiones. Creo que cuatro ocasiones. Entonces, a mí me llegó al mes y medio, me llegó el primero y al siguiente mes me llegó el otro. Este está más grande, este está más grande porque no lo he destapado, no le he quitado la bandita de alrededor. Y bueno, yo les voy a colocar una foto de cómo se ve más o menos por dentro. Este es un PIN que se debe de incluir en Google Adsense en una parte específica. Si el PIN no llega en cuatro meses, te desmonetizan el canal como tal. Entonces, es necesario que eso no pase y que antes, si a ti no te llega el sobre con tu PIN, puedes verificar la cuenta de otra forma. A mí no me pasó, pero también hay muchos videos relacionados de cómo verificar una cuenta cuando no te llega tu PIN. Entonces, bueno. Otra cosa que Google Adsense me pidió fue una foto de mi documento de identidad, de mi cédula, por la parte, creo que por la parte de donde está la foto, donde está el nombre completo. Creo que por ese lado fue que la tomé. De igual manera, como les dije antes, Google Adsense te va enviando correos acerca de los pasos que te faltan. O si no te aparecen loguitos en rojo en el sitio de Google Adsense, cuando tú ingreses, pues ahí te van a aparecer. Cuando ya logres llenar toda la barra, que va a ser una similar a esta, con los 100 dólares en mi caso, acá en Colombia, o 1.200 pesos que es en México. Pues en México no exigen 100 dólares, sino creo que son 1.200 pesos mexicanos. Entonces, cuando ya se llene esa barra en su totalidad. Antes de eso, yo les recomiendo ingresar una cuenta bancaria y asegurarse de que el banco al que les van a depositar el dinero sea un banco que pueda recibir transferencias internacionales, porque si no, pues ese dinero nunca les va a llegar. Cuando yo saqué mi cuenta bancaria para recibir mis pagos de YouTube, elegí el banco equivocado. Aunque era un banco que recibía dinero internacional y que se podía habilitar la cuenta para recibir dinero desde el exterior, elegí un banco equivocado. Por cosas, pues no voy a mencionar el banco, pero les recomiendo asegurarse de que sea un banco que sí les vaya a funcionar. En mi caso, el dinero nunca me llegó a ese banco. El dinero me lo retuvieron en moneda extranjera, porque según ellos no validaba de qué era el dinero. Hice muchas vueltas, eso me demoré como 15 días o más, tratando de que me colocaran ese dinero a mi cuenta, pero al final no se pudo, no se pudo. Me tocó llamar nuevamente a moneda extranjera como por quinta vez, para que me devolvieran ese dinero al lugar de donde salió. En este caso fue de Google Absence. Google Absence tomó el dinero y bueno, como ya había sacado, ya había hecho las diligencias para ingresar una nueva cuenta y una nueva tarjeta y pues todo lo demás, pues ya Google Absence me depositó el dinero a la nueva cuenta y creo que en veinti... no, como en cuarenta y ocho horas me llegó el pago. Y la cantidad de dólares que hice con ese primer pago que me tardé cuatro meses en completar el umbral de los 100 dólares fue esta cantidad, que en pesos colombianos sería esto de por acá. Los pagos son del 21 al 26 de cada mes, los pagos como tal en YouTube. Y para reunir el umbral, pues te dan los 30 días del mes, desde el primero hasta el 30. Y para colocarlos a tu cuenta de Google Absence, estoy investigando un poco y máximo a los 12 días del mes te deberían de depositar ese dinero en Google Absence en donde se va llenando el umbral mensual. Hay personas que pues les llega el día 9 de cada mes, el día 8, entonces pues eso varía creo que dependiendo la cuenta o dependiendo del canal o dependiendo del país, no sé muy bien, pero es máximo hasta el día 12 de cada mes. Entonces sí, una recomendación y algo para tener en cuenta, acá en Colombia elegir el banco adecuado y decirle a la persona que te está abriendo la cuenta bancaria que te active esa partecita para recibir dineros del exterior, transacciones, transferencias, porque es una transferencia bancaria, una transferencia internacional. YouTube paga un mes atrasado, es decir, el mes de enero te lo pagan en febrero, el mes de febrero para finales de marzo del 21 al 26 y así sucesivamente. Y bueno, creo que esos fueron los pasos a seguir acerca de mi monetización, acerca de mi primer pago en YouTube. A las chicas o chicos que están empezando en esta plataforma, en este bello mundo de YouTube, les digo pues que no se desanimen y continúen haciendo videos con constancia, perseverancia, diligencia y mucha paciencia. Se logran las cosas poco a poco y pues propónganse una meta y verán que van a llegar y van a recibir también su primer pago de YouTube y de ahí en adelante muchos más. Y pues bueno, este video lo hago con la intención de motivar, orientar o informar a alguna persona que lo necesite y que esté empezando por acá en esta plataforma. Y pues bueno, espero les haya servido mucho este video y pues hayan obtenido algo de información, algo de orientación. Sin embargo, hay muchos videos de acá dentro de YouTube los cuales pueden ver acerca de pasos más específicos por hacer. Así que no se desanimen, mucho ánimo. Y pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero les haya gustado. Nos vemos en uno próximo. Chao. Chao.